Te mando la nota con Raffo Ríos desde Chile. ¡Contacto Urbano! Y como está esa gente de Contacto Urbano, siempre poniendo la nota cultural en el programa, ahora estamos con unos músicos internacionales y no internacionales porque ellos vienen de Chile. Me van a explicar un poquito qué tipo de música hacen y cómo así llegaron a nuestra rica Ciudad Blanca. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Ríos. Bueno, orgulloso de estar aquí nuevamente. Ya conocí a Arequipa. Ahora ando difundiendo lo que es mi trabajo propio, mis canciones, donde hago de cantante, de compositor, además de... Ando acompañado de un muy buen amigo y excelente guitarrista que es Sebastián Rivera. Primera vez en Arequipa, estoy muy encantado con la ciudad. Una ciudad muy, muy bonita. ¿Qué tipo de música están haciendo ustedes? Principalmente pop rock, el más estirado por el lado del romanticismo. Este disco habla mucho del amor y del desamor. Hablamos un poquito de este disco. Rafael Ríos, Viajes, Sueños y Destinos. ¿Por qué ese nombre? Es que Sueños y Destinos es una canción, bueno, es una canción del disco también, que resume todo lo que ocurrió mientras componía el disco y mientras grababa el disco. Fue en tres años. Se juntó mucho con lo que eran los viajes. Me tocó muchas tocatas como baterista. Que eran mis sueños, cantar, vivir de la música. La que más me fascina tocarla en vivo en realidad es geógrafo. Además que hemos hecho una nueva versión que la estamos haciendo en un estilo más o menos flamenqueado. ¿En qué otros estilos musicales has intervenido antes? Bueno, la salsa, el rock, el jazz, bossa nova también, la cumbia y el reggaetón últimamente. Ahora estamos reversionando una canción del disco también, que la estamos haciendo en versión reggaetón, para poder difundirla más en las radios y todo eso. Y bueno, lo invito a todos a seguir mi música. Pueden visitar mi página www.rafaelrios.z.com Y ahí pueden estar todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Tumblr, todas las demás. Y tú Sebas, a la gente que nos mira, gente joven, ¿qué mensaje le das como músico, como artista? Que la música se lleve en el corazón y que, como decía Rafael, disfrute en cada momento. Porque en cada momento, quizás para un pequeño músico puede salir una pequeña inspiración y, quién sabe, puede salir un gran músico de esa pequeña inspiración. ¡Gracias!